El técnico de Cholos y ex entrenador de Tigres, Miguel Herrera, regresa una vez más al volcán y reconoce que le guarda un cariño especial a los felinos, pero tiene un objetivo, evitar la mayor multa de la porcentual, aunque esto no borrará su fracaso. Siempre habrá un gran sentimiento con los equipos que me dan la oportunidad de trabajar y haber dirigido un grupo extraordinario de seres humanos, jugadores, y haber estado con una directiva extraordinaria y, por supuesto, su afición. Siempre habrá un cariño, una circunstancia que te envuelve, pero hoy me debo a otra institución, a otra gente que me ha dado la posibilidad, que me ha dado espaldarazo y que me ha ayudado a seguir en esta profesión. Entonces, obviamente tengo que pensar ya en otro equipo y vamos con la idea de terminar, cerrar bien un mal año, un año que la verdad ha sido malo para nosotros y tratar de empezar a formar lo que sigue. Desafortunadamente tuvimos un año difícil, como lo he dicho, errores muy puntuales, distracciones muy puntuales que no nos llevaron a sumar la mayor cantidad de puntos que necesitamos para buscar pelear en la parte de arriba de la tabla, calificación, salir de la parte de la porcentual. Y bueno, sí, el cierre ha sido bueno, ha sido sacudirte un poco esta malaria, pero reitero, el torneo no va a cambiar de ser un torneo fracaso, un torneo con la idea de tener un equipo peleando arriba. Estamos desafortunadamente en la parte de abajo de la tabla y peleando no pagar la mayor multa. Entonces, sí ha sido un torneo que ha sido un fracaso. Pero bueno, qué bueno que tienen ilusión los chavos. La gente siempre se portó muy bien conmigo. La exigencia de ellos fue fundamental para que nosotros estuviéramos siempre peleando la parte de arriba, siempre peleando los títulos y que el equipo saliera bien las cosas. Pero bueno, así es el fútbol. Se toman decisiones, hay que seguir trabajando. Yo hoy estoy, reitero, en otra institución a la cual también estoy muy agradecido. En otra afición también que también me ha apoyado y a pesar de los resultados y de estar molestos, siguen confiando en lo que nosotros hacemos. No, no, hoy no tenemos nada que festejar. Reitero, es un torneo fracaso porque el equipo estaba armado para pelear la parte de arriba de la tabla, pelear la calificación, no pelear, no nada más sacar la parte de la multa o salir de la parte del descenso. Y no lo logramos, no logramos el objetivo. Entonces, no, hoy no tenemos nada que festejar. Al contrario, tenemos parte de obligación. Nosotros, como siempre lo he dicho, la obligación es empezar a entregarnos al máximo para poder conseguir los resultados. Y esa es la parte de la obligación que necesitamos para no generar que el dueño del equipo que se ha portado muy benévolo con el grupo y con todos nosotros, pues no tenga que sufrir un desembolso fuerte. Por otra parte, el piojo le da a Robert Dante Ciboldi todo el mérito de lo que ha hecho con Tigres hasta este momento, a pesar de que algunos jugadores de la plantilla los trajo el piojo durante su dirección técnica. No, yo siempre he dicho, el mérito es el de que lo logra y que le llegue a trabajar, ¿no? Tuca tuvo su mérito, logró sus éxitos. Yo tuve mi trabajo y Robert ha hecho un gran trabajo sabiendo llevar un equipo diseñado y armado para poder conseguir siempre pelear la parte de arriba de la tabla, como siempre ha sido Tigres. Entonces, cada quien tiene su mérito, ¿no? Y yo creo que hoy el mérito es de él haber comandado un equipo y haberlo hecho campeón. Entonces, no, nosotros tenemos que trabajar con lo que nosotros hicimos, quedarnos con eso, con la alegría de haber dirigido un grupo extraordinario y después cada técnico tiene su granito de arena para conseguir los éxitos. Y aunque vive el peor torneo de su carrera, se mantendrán cholos hasta 2026 e incluso podría extender su contrato. Mira, este sí es un gran, es un mal momento, porque Veracruz no fue un gran, perdón, un mal momento, ¿no? Veracruz entró de relevo sabiendo que era el último lugar de la tabla, sabiendo que estaban muchos problemas y aún así el equipo hizo un muy buen torneo. Desafortunadamente nos alcanzó, estaba muy abajo el equipo y no nos alcanzó para salvarlo del descenso. Este ha sido un torneo muy malo y este sí ha sido un torneo el cual creo que es el peor de mi carrera. Creo que Jorge ha apostado a lo que yo siempre hice con él cuando estuve la vez pasada. Me parece que es de los pocos dueños que están realmente metidos en su equipo y están aquí, están en el día a día de la semana, lo veo por lo menos tres veces aquí con su equipo, todos los días está pendiente, todos los días ve el entrenamiento, si no está en la cancha por el Siyu Play, la plataforma que nos da a la federación para ver los entrenamientos. Entonces, está pendiente, está todo constante, entonces ve que el equipo no juega mal. Yo creo que por eso apuesta a la continuidad, ¿no? La verdad habría que preguntarle a él, pero me ha dado ese espantado. Es más, ni siquiera ha venido a decirme tú sigues, tú tienes continuidad. Cuando vienen todos los comentarios y toda la gente que está de afuera y todos los medios que hablan y eso, son las únicas veces que se me ha acercado para decirme, ni te preocupes, el proyecto que conmigo está, en mi cabeza está firme, yo te traje para hasta el 26 y si se puede que renueves un contrato más largo, yo estaría feliz y pues yo estoy muy contento de eso, de ese apoyo y por supuesto muy comprometido a darle resultados a Jorge Alberto. Gracias por ver el video.